Para hacer el cambio, necesitamos estar unidos. Que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Dejar de desafiarnos los unos a los otros. Que trabajemos juntos y sin jugar a las vencidas. Juntos podemos ser más libres y más fuertes. Él por ella. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura, Senado de la República.